Estamos en contacto con el jefe de operaciones del área de defensa civil de la provincia de Corrientes, Orlando Bertoni, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Pero bien, bien, nosotros contentos de la posibilidad de establecer este diálogo, estamos en forma simultánea por Canal 13 Mac, estamos por Radio LT7, y bueno, el objetivo es, como recién lo decía, establecer el contacto con quienes están en la tarea permanentemente. Y sí, también mantener informado de la realidad que vive la provincia, a la gente, ¿no es cierto? Bertoni, en este sentido, ¿cuál es el estado de situación hoy? Principalmente porque algo de lluvia, muy poco, sobre todo en esta parte de la provincia, hemos tenido. Por ahí, más recostado hacia la costa del Uruguay, se ha dado con mayor intensidad, y eso por ahí colabora, por lo menos oxigena, si cabe la expresión, un poco más la situación, ¿no? Sí, trajo algo de oxigenación por unas horas. Lamentablemente sigue siendo muy escaso el metraje caído en el territorio, como decía vos, en la costa del Uruguay, pero fue horas, porque después se dio vuelta el tiempo, sopló un sur y sacó toda la poca humedad que había caído. Así que por eso sigue siendo complicado todo el territorio de la provincia de corrientes. Hoy sí tenemos que hablar a esta hora, del 8 de febrero, ¿focos ignios que marquen la realidad de corrientes? ¿Se tienen identificados? Sí, tenemos la zona de lo que es Concepción, lo que es parte de Monte y Campo de Mercedes, la zona de Cajacatí, la zona de Itaibaté, Verón de Estrada, la zona acá de San Luis del Palmar, en la quinta y cuarta sección. Es decir, son focos que están prendidos, que son de difícil acceso por la zona de Monte, inóspita, que quedan prendidos, y bueno, lo único que se hace es procurar controlar, que se termine ahí, pero hay focos que hace 5 días están prendidos. En este sentido, bueno, controlar y sobre todo que por ahí no dé a la proximidad de algunas viviendas rurales, digamos. Por eso, nosotros llamamos fuego controlado a que se reguarda la vida, los bienes, en este caso los bienes serían las casas, se protege el cableado de alta, media y baja tensión, lo que es fibra óptica, casco de estancia, y bueno, obviamente que tenemos la orden y dimos la orden a que en cualquier momento que se tenga que cortar, se corta alambre, se corta potrero, se corta todo por el camino, como para también poder salvaguardar los animales de coral. Bertoni, dentro de lo que significa la tarea de ustedes, y en virtud de que el mapa de fuego en la provincia, lamentablemente, no solo que es amplio, sino que perdura en el tiempo, ¿cómo está la tarea del personal de las distintas dependencias? Porque acá no solo ya hablamos de los bomberos voluntarios, trabaja la policía, los municipios colaboran, y indudablemente también en estas circunstancias, la misma gente de los campos o vecina de los campos, actuando para preservar de que esto no avance. Bueno, yo le llamo un gran equipo, ¿no? Ese gran equipo hoy, encabezado por los bomberos voluntarios, el gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador, los ministerios, todas las áreas, obviamente que esto marca un cansancio en la tarea, más a los hombres que están en la primera línea, pero bueno, hay que trabajar y hay que estar y están permanentemente. Hay una recomendación que lamentablemente está en vigencia, se extendió hasta fines de febrero, pero la gente sigue no entendiendo el estado de que se encuentran los campos, los lugares vinculados a la producción, ¿y prende fuego todavía, Bertoni? Bueno, en este aspecto yo soy una persona muy molesta con esa pregunta, y le digo honestamente, la gente no entiende, no entendió nunca que la provincia de Corrientes, que está en una sequía extrema prácticamente hace dos años, y sigue prendiendo fuego, porque si no nosotros no hubiésemos tenido tantos frenos, porque lo estamos combatiendo por aire, por tierra, y en algún momento nosotros apagamos, se apagan los focos, pero la gente no entiende. Ayer está en el Palmar, la demostración donde después del mediodía ardía todos los campos abiertos por ahí, porque la gente prende, sin ir más lejos. La gran alarma que tuvimos también fue acá, prácticamente en la Capitán, en el basural, donde se trabajaron con dotaciones de la policía, bomberos voluntarios, y se tuvo que tirar entre 8 y 10 mil litros de agua con el avión para poder sofocar lo antes posible y no se atacar a las viviendas que son lindantes a la Ruta 5. ¿Y esto se da por desconocimiento, por una cuestión cultural, o porque hay una, disculpe, mala fe, mala leche, hay un grado de hijaputesco de parte de la gente? ¿Qué quiere que le diga? La gente no tomó conciencia, la gente sigue siendo imprudente, y en algún grado puede ser que a principio hayan querido quemar por esa vieja costumbre de que se quemó el pasto, se le mueva el pasto con la lluvia, en algún principio habrá sido así. Ahora la gente del campo se está dando cuenta que están perdiendo todos los campos, pero ahora viene la mano anónima, o siempre estuvo la mano anónima, en el cual prende como chiste, como... Pero hay sanciones establecidas, ¿se ha podido demorar, sancionar a algunas personas? ¿También ha podido el daño económico que en algunos casos se ha ocasionado? Es tremendo. En todo el territorio, la parte económica es impresionante, no sólo por el caído de postes, pérdidas de animales, sino también por la gran caída de postes de luz de la línea que transporta a los diferentes pueblos, a las diferentes ciudades. Es muy costoso lo que está perdiendo corriente ahora. Ayer nos contaba el ministro del área productiva de que después de tantos tironeos y bajando un poco la tensión que significó la llegada de los aviones hidrantes, hoy había una sintonía más allá de que obviamente en muchas circunstancias se ha llegado tarde, entre los aviones hidrantes dados por Nación, los adquiridos o alquilados por la provincia, más los emprendimientos privados. Se conoció ayer a última hora de que entre hoy y mañana vendrían personas vinculadas al Sistema Nacional del Manejo del Fuego. ¿Ellos van a estar bajo la dependencia y órbita de ustedes? ¿Cómo van a trabajar en territorio de corriente? Mire, realmente recién vamos a empezar a armar ese tema, pero seguramente ya lo van a ir armando mis superiores. Yo hoy por hoy estoy comandando y organizando lo que va a ser el día de hoy con respecto a los vuelos, con la gente de recursos forestales y los jefes de bomberos voluntarios. Es decir, hoy ya tenemos interviniendo aviones hidrantes en alguno de estos puntos que usted nos mencionaba. Casi seguro, casi seguro. ¿Qué zonas, por ejemplo? Ahí nosotros estamos viendo... ¿La zona de Concepción? Estamos viendo en tiempo real también el mapa que nos marca los diferentes focos iños que hay hoy por hoy en la provincia, pero zona de Concepción, nuevamente complicada. Complicada y estoy esperando los reportes porque a las 5 de la mañana han salido de los campos la gente de San Luis del Palma. Vamos a esperar qué reporte tiene y casi seguro que nosotros prácticamente realmente esto cuando empieza a soplar el viento empiezan los problemas. Así que esto va a arrancar ahora a la mañana seguramente. En esto, Bertoni, es bueno también a veces contarle a los oyentes porque hay mucha gente que, más allá de los tarados que prenden fuego, digamos, pero también es bueno decir que muchas de estas zonas a veces son zonas de esteros, pajonales, que en tiempos habituales son zonas húmedas, casi inaccesibles, pero que hoy por hoy, por la seca pronunciada, eso se ha convertido en una zona seca con material altamente combustible y que una vez que el fuego se inicia, digamos, se está llevando puesto a todo eso, digamos, ¿no? Por supuesto, y esos son los incendios que quedan por días porque es una inhóspita donde no se puede ingresar con nada ni a pie y obviamente eso es lo que queda concentrado en ese predio, diríamos así en esos arroyos o lo que sea, esos bañados, ¿no? Bueno, zona de Concepción, entonces, que continúa desde hace algunos días, desde la semana pasada con todo lo que fue la zona del Batel, el Batelito, ¿no? Sí, exacto, zona de Concepción, me están llamando la gente de Itaibaté, que cuando decimos Itaibaté, Verónica Agatí es una rinconada que une los tres pueblos, que también estamos con incendio ahí y bueno, ya estoy en comunicación con los jefes, se están rearmando, a ver cómo podemos atacar eso en el día de hoy para que justamente no pase a las poblaciones. Orlando Bertoni, muchas gracias por este tiempo, muy amable, que tenga usted buen día. Que tengan ustedes también un buen día. Dos cuestiones... Perdón, cerramos. Jefe de operaciones desde el área de defensa civil contándonos las fotos del momento y para quienes tengan la posibilidad de observar la televisión, ahí va a ampliar Martín y nos va a contar y graficar Miguel, ¿no? No son ciudades las que están identificadas con el puntito rojo. No, no, no.